en el episodio de hoy de aprende wordpress meta desayunas vamos a hacer algo que me encanta es hacer clones de webs de manera súper rápida verás qué cosa más sencilla y qué práctica cuando aprendas a hacerlo vamos a por ello me encanta es súper fácil bueno como siempre en el cpanel empezamos buscando en este caso buscamos el instalador de wordpress que tendrás aquí por preso instalador de wordpress o incluso softáculos todo donde prefieras empezar para mí es más rápidas herramientas de wordpress el instalador de wordpress una vez dentro lo primero que aparecemos siempre es la descripción y aquí van a aparecer las instalaciones que tengamos en este caso sólo tengo una y fíjate que aquí a la derecha de las instalaciones en la serie de iconos las opciones y del que se trata hoy para los cronados es este te pones encima y pone el clore por verás qué fácil hago clic aquí y me lleva a una página de instalación de clonados de wordpress el hijo el protocolo https si no tengo ningún problema no me da error porque tengo un certificado instalado este es el dominio sobre el que voy a hacer el clon y elijo en qué carpeta dijo la carpeta clon y lo demás lo dejo tal cual ni me preocupo le doy a clonar instalación y en cuestión dice tres o cuatro minutos pero vas a ver que es rapidísimo porque empieza a acelerarse también te digo que dependerá del tamaño de tu web pero en principio es bastante rápido copia todos los archivos hace copia la base de datos y en un momentito tenemos un clonado de una web completa fíjate que tenemos aquí tenemos la web que es el clon vale de otra web que es esta otra fíjate que rápido y que sencillo y aquí cuando vamos a la descripción de todas las instalaciones que tengamos verás que ya tienes dos instalaciones la original y el clon para acceder al admin ni siquiera hace falta sería mismo usuario contraseña pero simplemente dándole aquí al hombrecillo accederías directamente al panel de admin en este caso del clon con todo exactamente igual fíjate que estamos en el clon todos exactamente igual que en la instalación previa que teníamos hecha y ya está su gente por hoy